Que difícil para mi practicar desde mi apá Porque físicamente con nosotros él no está Pero nuestros corazones siempre vivirán En San Diego, Guanajuato, él nació Y en el rancho del Patón, él se crió Cuidando vacas y ovejas, de plebes se forjó Barbechando con la yunta, sembrando maíz y frijol Acarriendo la cosecha a casa en carretón Del primer canto del gallo hasta que ocultaba el sol Miraban al viejón No ocupó armas o dinero para hacerse respetar La palabra fue su firma, mantenía hasta el final Fuerte de buena madera, no fácil de doblegar Manuel Medrano, un ejemplo que el esfuerzo y la constancia Nos sirven para avanzar Y con esto nos vamos hasta Arlington, Texas Un saludo a la familia Medrano A todos los amigos de don Manuel Medrano ¡Ánimo! Puro Lupe Borbón, mira Por Ojinaga, Chihuahua, por la sierra caminó De mi abuelo acompañado al caballo llegó Dieciséis años tenía, al tiempo se regresó Con don Carmen y don Pancho, el gallito y los canchola El trabajo Con cerveza o con bucana, tranquilo para beber No le hacían las desveladas, temprano estaba de pie Las penas con pan son menos, alegre gritaba él Con la música potente, la canelera o jefe de jefe Se entonaba en la mano Lujos finos, carros nuevos no fueron su prioridad Riqueza no ambicionaba, solo a su gente a ayudar Para él no había barreras, muy buen amigo era Feliz en su bicicleta se paseaba Y la feria no faltaba en su cartera Mi padre fue un gran hombre del cual orgulloso estoy Un guerrero de la vida, gran legado nos dejó Pero a través de un sueño con su hijo Larry platicó Les dejó la dirección de mi nueva casa Estoy con Dios, desde aquí los cuido yo Jefe de jefes, de las que le gustaban al viejo ¡Adiós!